Incrementan los casos de coronavirus en Estados Unidos, el último se confirmó en el estado de Texas. Dayanis López nos amplía esta información. Adelante Dayanis, vamos contigo. Efectivamente, Adriana, se elevan a 15 los casos confirmados en el país y el más reciente es una persona que llegó a San Antonio, Texas, el pasado 7 de febrero en un vuelo procedente de China. Se trata del primer paciente estadounidense de los 91 que fueron evacuados de China la semana pasada y puestos bajo cuarentena en la base aérea Langland en San Antonio, Texas. La persona contagiada, quien no ha sido identificada, se encuentra en aislamiento y recibiendo asistencia médica en un hospital cercano. Sin embargo, las autoridades de salud temen que en los próximos días se registren más casos. Por eso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, advierten que el coronavirus se podría propagar entre más comunidades dentro de Estados Unidos, pero aseguran que se están preparando para ello. Hasta el momento, fuera de China se confirmaron más de 500 casos en 24 países. Además, incrementó a cuatro los fallecidos fuera del epicentro, el más reciente en Japón. Por su parte, en China siguen aumentando los casos. Sin embargo, tanto autoridades chinas como mundiales continúan con extremas medidas de seguridad y salud para evitar la propagación. De acuerdo a CDC, debido a que los síntomas son similares a un resfriado, estos incluyen secreción nasal, fiebre, tos, entre otros. Además de que los síntomas podrían aparecer en tan solo dos días hasta 14 días después de la exposición. Esto es lo que ha dificultado aún más el diagnóstico, que ha llegado demasiado tarde en algunos casos. Y mientras los científicos trabajan contrarreloj para crear una cura, descubrieron que una persona infectada que no muestra síntomas aún podría transmitir el virus. Ahora regreso contigo. Gracias, Dayanis.